Música 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 Hola niños y niñas, hola profe Raisa. Hola profe Carmen. ¿Sabes una cosa? Cuéntame. Tenemos varias semanas realizando actividades muy divertidas. Tienes razón y por eso llegó el momento de recordar lo aprendido de las actividades que más me gustaron. ¡Vamos a verla! ¡Vamos! Música Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor. Con mi bien a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar. Con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor. Con mi bien a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la luchera que no falte, llena de huesitos. Hoy tenemos mucho contenido para ustedes. Vamos a trabajar lo que son los nombres largos y los nombres cortos. También vamos a aprender a elaborar rompecabezas. Ustedes desde su casa y nosotros desde aquí les vamos a instruir cómo hacerlo. Pero también necesito que busquen muchos vasos, porque vamos a crear una gran torre para trabajar en equipo. Así que, ¿estamos listos? ¡Adelante! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos. Debe de marcharse. Manténnos sanos, que es mucho mejor. Lavando mis manichas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas. Las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus, a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado. Significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. ¡Llegó Firulay! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Llegó Firulay! ¡Hola! ¡Qué bueno que estamos aquí en otro consejo más de Firulay! Bueno, los que quieran me pueden llamar Firu. Ese es mi nombre. Firulay. Todos los que me están viendo, seguramente, pues tienen un nombre. Uno será Ramón. Le podemos decir Ramoncito. Otro se puede llamar Freddy. Le podemos llamar Fred. Hay niñas, niñas, que se llaman Ruth. Y le podemos llamar... Bueno, le podemos llamar Ruth. Da igual. Pues sí, esos son nuestros nombres. Todos tenemos nombres. Todos, 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 todos. Así, podemos llamar a una persona y hacer que venga esa persona. Si no, vendría otra persona. Y cuando tú quieres que venga una persona, la tienes que llamar por su nombre. Por ejemplo... Bueno, aquí no hay nadie porque me dejaron solo. Pero si yo llamara a la tía Carmen, pues vendría la tía Carmen. Y si yo llamara a la tía Raisa por su nombre, que el nombre es tía Raisa, entonces vendría la tía Raisa. Porque si no tuviese nombre, tú llamas a... Oiga usted, y puede venir cualquiera. Tenemos que tener un nombre. Y los nombres son nombres propios. A veces hay amiguitos que tienen el mismo nombre. Pero no importa. Todos tenemos que estar conformes con nuestro nombre. Yo me llamo Firulay. Pero todos me pueden llamar Firu. Pero solo los niños. La gente grande que me llame Firulay. Bueno, hoy aprendimos lo que son los nombres. Así que ya lo saben. Pueden practicar con su papá. Porque papi y mami también tienen nombres. Papi, mami, tía, abuelo, abuela. Pero ellos también tienen nombre. ¿Por qué no le preguntas a tu papi? Papi, dime cuál es tu nombre. Mami, dime cuál es tu nombre. Y así, pues lo llamamos por un nombre. Bueno, que conste que a mí me gusta más que a papi y mami le digan papi y mami. Es más chulo. Es más simpático. Es más cariñoso. Bueno, a ver, que ya estoy hablando mucho. Nos vemos en otro consejo de Firulay. ¡Hasta luego! Bye, bye. Bye. Adiós. Chao. Arrivederci. Me voy a dormir. Niños y niñas, recuerdan lo importante que es tener una identidad. Tener un nombre. Pues vamos a recordarlo. Recuerdan mi nombre. Mi nombre es tía Carmen y el de ella es tía Raisa. Es muy importante tener un nombre. Claro que sí. Tenemos derecho a tener un nombre porque no hace único. O sea, tía, que todo el mundo tiene un nombre. Claro que sí. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y te llaman tía Carmen. Carmen, tú de una vez volteo porque sabe que es a ti o profe Raisa o tía Raisa. Y de una vez yo volteo y digo, ay, es a mí. O también, cuando yo compro un cuaderno, yo le pongo mi nombre para que todo el mundo sepa que ese es mi cuaderno y me pertenece. O sea, tía, tú me estás diciendo que mi nombre es mío de mi propiedad y a todo lo que yo le pongo nombre lo estoy identificando. Exactamente. Y ustedes identifican sus pertenencias. Con sus nombres. Creo que sí, tía. Yo tengo una cancioncita de los nombres. ¡Guau, tía! Se llama Juan Paco Pedro de la Mar. Juan. ¿Tía qué? Juan Paco Pedro de la Mar. Todos los niños se lo saben y tú no te lo sabes. Pues vamos a cantarla. Vamos. Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Tía. ¿Qué pasó? ¿Cómo que le dicen al pasar? Claro, porque cuando a ti te llaman, él voltea y dice la, 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 la. Ah, yo pensé que como tú me estás cantando la canción, me dicen lo que soy. Soy yo. Vamos otra vez. Ayúdenme chicos allá en casa. Juan Paco Pedro de la Mar. Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. O sea que es al pasar, tía. Muy bonita canción. No sé si tú te has fijado que es un nombre largo. Juan Paco Pedro de la Mar. Muy largo, tía. Tiene Juan. Juan Paco Pedro de la Mar. Guau, tía. Y mi nombre se escucha tan cortito. Tía Raisa. Tía Carmen. Guau. Juan Paco Pedro de la Mar. Y ustedes identifican su nombre. Pero le traigo una sorpresita. Aquí yo tengo una bolsa misteriosa. Una sorpresa. ¿Qué creen que habrá ahí? ¿Y? Cha, 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 cha. Ahora vamos a aprender sobre los nombres largos y los nombres cortos. Tía, a mí me encantan las sorpresas. Claro que sí. ¿Y qué me tienes ahí adentro? Bueno, ahí yo tengo nombres largos y nombres cortos que los niños me van a ayudar a clasificarlo. Entonces, ¿qué te parece si sacamos el primer nombre? Bien, tía. El primer nombre es Nicole. Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. ¿Cómo están? Yo sé que hay muchas Nicole aquí. Guau. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a contar a ver qué tan largo o qué tan corto es el nombre de Nicole. ¿Me ayudan a contar? Vamos. Ok. Ok. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco letras tiene la palabra Nicole. Muy bien. Ahora yo lo voy a colocar de este lado donde van a estar los nombres cortos. ¿Qué le parece si sacamos otros? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tía, ¿y tú crees que los niños nos están ayudando a contar? Claro que sí. Porque yo te estoy ayudando, tía. Sí, claro que sí. Ellos nos están ayudando a contar. Aquí tenemos otro nombre, pero este nombre se ve muy largo. Pero está muy lindo, tía. ¿Tú crees que será largo? Vamos a contarlos. Me ayudan niños a contarlos. ¿Ustedes creen que son largo o es corto? Vamos a ver. Me ayudan a contar. Aquí dice Ana Celeste. Hola, Ana Celeste. Vamos a contar. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Cuántas letras tiene ese nombre? Diez. ¡Wow! ¡Qué largo! ¡Wow, tía! Yo te ayudé a contar, tía. Solo que no lo dije en voz alta, fue que yo lo estaba contando calladito, calladito. ¡Ah, no te preocupes! ¿Qué le parece si sacamos otro nombre? Sí, ¿te parece? Pero ustedes, niños, díganlo bien alto junto con mami y papi. Cuenten con nosotros. Aquí tenemos otro nombre. Y este es de Carlos. ¡Hola, Carlos! ¿Me ayudan a contar, niños? Vamos a ver cuántas letras tiene la palabra Carlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis letras tiene la palabra Carlos. Muy bien, lo están haciendo genial. Entonces, ¿cuál es más corto y cuál es más largo? ¿Carlo o Ana Celeste? Tía. Ana Celeste tenía... Diez letras. Diez letras. Y Carlos tiene... Seis letras. Pues entonces, Carlos va de este lado. Muy bien, niños. Lo felicito. Lo están haciendo muy bien. Vamos a sacar la otra letra. Aquí tenemos otra palabra. Miguel. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Miguel! ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal si me ayudas a contar cuántas letras tiene tu nombre? ¿Qué tal si me ayudas a contar? Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Tiene la misma cantidad de Carlos? ¿Es verdad? Sí. ¡Guau! ¡Qué chulo! Son diferentes, pero tienen la misma cantidad. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Corto! ¡Muy bien! Lo vamos a colocar aquí y vamos a sacar nuestra próxima tarjeta. Aquí tenemos a Miguelina. ¡Hola, Miguelina! ¿Me ayudas a contar? Muy bien. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Nueve! Nueve letras tiene la palabra Miguelina. ¿Dónde creen que va? ¿Son en los nombres cortos o en los nombres largos? Yo sé. En los nombres cortos. No, tía Carmen. ¡Wow! ¿Y dónde va? Vamos a preguntarle a los niños dónde ustedes creen que va. Muy bien. En los nombres largos. Muy bien, tía. Ellos saben mucho, tía Carmen. Sí. Porque Ana Celeste tiene diez y Miguelina tiene nueve. Muy bien. Y vamos a sacar nuestra última tarjeta, que es de José Manuel. Hola, José Manuel. ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal si me ayudan a contar? Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y ya ustedes saben dónde va? Muy bien. En los nombres largos. Aquí tenemos entonces tres nombres cortos y tres nombres largos. ¿Me ayudan a recordar los nombres? Tenemos a Ana Celeste, Miguelina, José Manuel, Nicole, Carlos y Miguel. Excelente, tía. Tenemos nombres largos y nombres cortos. No importa si tu nombre es largo o corto. Lo importante es que sepas que tienes derecho a un nombre. Así es, tía Carmen. Pero ¿sabes algo, tía Carmen? No. Que esta actividad la pueden practicar en casa con ayuda de sus padres. Solamente tienen que pedirle a sus padres que les recorten algunos nombres largos y cortos, ya sea del periódico o de revistas, para que puedan clasificarlo. Así que ya ustedes saben, niños, que deben ensayar todo lo aprendido. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar, guineíto, galletitas y un bolito de juandules. Pero a mí, a Firulá, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. ¡Me encanta mi merendita! ¡Ay, bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachuz, sí, todos a merendar, ¡qué rico! ¡Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense! ¡Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense! ¡Se lo dice, Firulá! Chicos, una pausa y luego continuamos con el contenido de hoy. ¡Ay, y lávense las manitas antes! ¡Es un día, Paul! ¡Ay, y lávense las manitas antes de ir a momentá стар medios. ¡Ay, y lávense las manitas antes de ir a poner tu carácter tieso! ¡Aj. ¿Recuerdan el cuento Mi Jardín de Colores? Donde aprendimos a identificar los colores a través de las flores y el colibrí. Pues vamos a verlo. ¡Wow! Llegó un momento mágico, el momento que todos estábamos esperando. El momento de hacer silencio junto a mami y a papi en casita porque ahora vamos a tener la hora del cuento. ¡Exacto! Mi parte favorita a la hora del cuento porque puedo crear, imaginarme muchas cosas y vivir en un mundo de fantasía. ¿Qué le parece? ¿Iniciamos? Sí, muy bien. El cuento se titula Mi Jardín de Colores, de las autoras Greti Tavares y Rosángela Jorge. Vamos a observar la portada. ¿Qué observan? ¿Tienen jardín en su casa? ¿De qué creen que tratará el cuento? Vamos a averiguarlo. E inicia así. Un día. No inicia así. ¿Y cómo inicia el día? ¿Sabes por qué? Porque hay veces que inicia un día, eras una vez. Pero este inicia así. En un gran castillo, ahora sí, en un gran castillo vivía una hermosa princesa, la cual cuidaba el jardín con mucha delicadeza. Un día, mientras la princesa observaba las flores del jardín, de repente vio que estaba naciendo una pequeña flor. Y por el hermoso color rojo que ésta tenía, ¡Rosa le llamó! Al seguir su recorrido por el jardín también, a lo lejos vio otra flor nacer. Y entre sus ramas revoloteaba un pequeño colibrí. Encima de las flores anaranjadas, muy emocionada, la princesa la flor del colibrí llamó. ¡Guau! Siguiendo su recorrido, a lo lejos ella otra vez vio flores. Amarillas y margaritas les nombró. Cuando a un charco de agua se acercó, en el centro una flor en su máxima esplendor. Y ella, el verde, encontró en lo que enseguida la princesa Lirio de Aguas le llamó. ¡Guau! Continuó su caminado por el hermoso jardín, cuando un bello azul claro, como el cielo vio, y de pronto otra delicada flor encontró. ¡Guau! Y para que rime con jardín, jazmín le llamó. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y cuando al lado miró, vestida de azul oscura, la bellísima Hortensia vio. Y por otro lado, asomó su belleza, una flor morada apareció y por su color violeta le llamó. Muy deslumbrada la princesa, con su recorrido continuó. Y por tan sublime belleza, que encontró muy feliz se sintió. De repente, el sol desapareció. Alzando sus ojos al cielo, vio las nubes grises danzar. Y al pestañar, las gotitas de lluvia empezaron a caer. Pero poco tiempo, la lluvia duró y nuevamente el sol salió. Observó y a este, ¡ah! Un hermoso arco iris lo acompañó. Y muy extasiado, lo miró. ¡Guau! ¡Qué bello! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué hermosa historia! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Tía, qué lindo estaba este cuento. Porque habla de colores, habla de flores, habla de naturaleza. ¡Me encanta este cuento! ¡Me encanta! Y, ¿qué pasaría si en ese jardín no la cuidaban como la princesa? ¿Qué tú crees que le hubieran pasado esas flores? Estuvieran tan hermosas, sí. No, creo que se habría muerto. ¿Cómo así? Si no la cuidan, entonces se marchitan, se ponen feas y termina muriendo. ¿Y cómo la podemos cuidar? Como la cuidaron en el castillo, echándole agua, protegiéndola, dándole amor. Muy bien, yo espero que ustedes también puedan cuidar sus flores en casa. Así que nos vemos. Espero que les haya gustado el cuento. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de todo corazón para niños y niñas que disfrutan aprender. ¿Estás listo para aprender? Pues aprendamos juntos con 512. Soy profe Aura y en esta ocasión vamos a trabajar con los números. Y para eso me van a ayudar unas tarjetas que me acompañan hoy. Esta tarjeta tiene el número 1. Muy bien. Y tiene un círculo de color azul. Esta tiene el número 2. ¡Excelente! Y en el número 2 tenemos dos círculos de color naranja. Aquí tenemos el número 3. El número 3 está bien gordito. Tiene dos barriguitas. Una y dos. Y los círculos son de color amarillo. Muy bien. Y aquí tenemos el número 4. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Tiene cuatro círculos de color verde. ¡Excelente! Y por último tenemos aquí la tarjeta con el número 5. Y tiene muchos círculos. Vamos a contar a ver cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y estos círculos son de color azul. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, aquí yo tengo unos objetos que tienen forma circular. Y con esos objetos vamos a colocarlos debajo de los números según el número que corresponde. Aquí tenemos el número 1. Y debajo del número 1 tenemos que colocar un círculo de color azul. Aquí tenemos 1. Luego sigue el número 2. ¡Muy bien! Y aquí tengo mis dos círculos de color naranja. ¡Bravo! Seguimos con el número 3. Y el número 3 tiene los círculos de color amarillo. Ayúdame a contar. Uno, dos y tres. ¡Buen trabajo! Seguimos con el número 4. Y los círculos del número 4 son de color verde. Pues vamos a contar hasta que completemos el número 4. Vamos a ver, ayúdame. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y por último, el número 5. Los círculos son de color azul. Vamos a buscar círculos de color azul. Aquí tenemos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ya completamos todos los números. Vamos a repasar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Hoy nos acompañaron los números del 1 al 5. ¿Aprendiste algo nuevo? Seguro que sí. Porque al aprender, también nos divertimos. Recuerda, seguimos aprendiendo con 502. Hasta la próxima. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que es un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bonito de jugandules Pero a mí, a Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que el rayo A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, 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 qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, 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 todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Es como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar ¡Qué rico! Y dávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dejan a Firulá Pausemos unos minutos Descansen un poco Que ya regresamos Estamos de regreso Para continuar Con este proceso De aprendizaje ¿Recuerdan La actividad De los patrones? ¿Dónde aprendimos Que es un modelo Que se repite? No te preocupes ¡Vamos a recordarlo! Buenos días, amiguitos Buenos días, chicos Hola, buenos días, amiguitos y amiguitas Que están allá en sus casitas Buenos días, profes Buenos días, papis Que acompañan a los niños Sí, buenos días a todos y a todas Hoy vamos a aprender Muchas cosas nuevas Por ejemplo Las formas Sí, y los colores Sí Vamos a empezar con un juego Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosita es? Es una cosita cuadrada ¿Cuadrada? Yo sé Sí El carro del señor Pío Pío No, Nico ¿Cómo que no? ¿Ese es cuadrado? Sí, cuadrado Ay, no Ah, pues yo no sé Lo que es cuadrado Entonces Cuadrado Es que tiene cuatro lados ¿Cuatro? Sí Ah, yo sé Una fotografía Sí, Nico Muy bien El cuadro de una fotografía Eso es cuadrado Sí Ah, pues yo te voy a decir Un modelo que se repite Dime ¿La cama tiene cuatro patas? Sí ¿Es cuadrada? No ¿Cómo que no? La cama es de otra forma Que se llama rectangular Ay, pero tú sabes mucho, Luba Sí, porque yo estudié Ah, yo no estudié, ¿no? Hay que estudiar siempre Ah, pues yo voy a hacerte caso Y voy a estudiar mucho, mucho Igual que tú Entonces seguimos jugando Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué forma? Eh, redonda, redonda, redonda Ya está, yo sé ¿Qué? Una pelota Ah, ¿y por qué te adivinaste tan rápido? Así que yo no voy a jugar No, no, no Porque es redonda, tú dijiste Y las pelotas son redondas Sí, pero tú lo dices muy rápido Y así tú adivinas muy rápido Y entonces tú me vas a ganar a mí No, 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 no Ahora vamos a adivinar con otro juego los colores Está bien ¿De qué color, amiguitos? Son las frutas que tenemos en casa Por ejemplo La piña ¿De qué colores? Titúnico Ay, del color del arco iris Pero Nico ¿Cuándo la piña es el color del arco iris? Porque yo la, con mis colores Yo la dibujé, yo la pinté Pero yo digo de la piña de verdad ¿De qué colores, amiguitos? Amarilla Eso, Nico Muy bien ¿Y de qué color es el guineo? Azul, azul Mío, señor ¿El guineo es amarillo también? Sí, Luda Yo te estoy adelantando Es un patrón que se repite porque son amarillos lotos Exacto Un modelo es un patrón que se repite Que se repite Que se repite Ay, que se repite, que se repite, que se repite Ya lo saben, amiguitos Los colores en sus casas Identifican los colores de las frutas y de las cosas para que puedan aprenderlos Ay, sí, muy bien Los colores y las formas Sí Vean las formitas de sus camitas De su puerta y de todo lo que esté en su casa para que aprendan las diferentes formas Ay, sí Ya lo saben Aprendan mucho, mucho, mucho como nosotros dos, ¿verdad? Sí Pues entonces, hasta la próxima, amiguitos Nos pasen un día súper chulísimo Te quiero, Luda Y ya, Luda Tía Carmen, ¿qué te parece si con los niños buscamos diferentes patrones aquí en el aula? ¿Tú crees que aparecerá alguno? ¿Estamos preparados para jugar? Sí Pues empecemos Vamos a identificar dónde podemos encontrar Oh, ya vi uno, tía Carmen Míralo allá ¿Tú crees que ese sea un patrón? Tía, ¿y cómo tú te das cuenta que eso es un patrón? Ah, porque un patrón es un modelo que se repite Entonces, yo me voy a mover por aquí y vamos a identificar con los niños si este es un patrón Entonces, aquí tenemos diferentes colores Pero también, tía Carmen Las figuras son iguales ¿Tú te pudiste dar cuenta que son iguales? Sí, yo estoy viendo que son iguales, tía Pero, ¿cómo tú te das cuenta justo que las características de esas figuras son iguales? Ah, vamos a suponer, este es un cuadrado Y el cuadrado tiene, ¿cuántos lados recuerdan? Ah, vamos a contar primero Aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro Muy bien, cuatro lados Entonces, vamos a ver si este es un patrón Iniciamos con rojo, azul y verde Ya tenemos el primer patrón formado Vamos a ver si el segundo patrón corresponde al mismo modelo Pero, me dijiste que hay rojo Ajá Azul y verde Exacto Y que ahora hay que ver si es el mismo, sigue la secuencia Exacto Tiene que tener la misma característica del primero En el mismo orden En el mismo orden ¿Qué color está de primero? El rojo Muy bien ¿Qué color está de segundo? El azul Genial ¿Y cuál está de tercero? El verde Muy bien Ahora, vamos a ver si este segundo modelo es igual al primero para formar nuestro patrón ¿Le parece? Vamos a ver Entonces, tenemos rojo, azul y verde Rojo, azul y verde Muy bien Mira, qué chulo está este juego ¿Y los niños lo podrán hacer en casa? Claro que sí ¿Qué te parece si nosotros creamos nuestro propio patrón? ¿Te parece? Con ayuda de los niños ¿Cómo podemos crear nuestro propio patrón, tía? Ah, recuerda que los patrones se pueden hacer con diferentes objetos de la casa Puede ser con números, con vocales, con letras, con cualquier objeto que tengamos en la casa Ya sea envase de la cocina Zapatos, tía Exactamente Hay muchos zapatos en la casa Pero recuerden que tienen que tener las mismas características para poderlos formar Por ejemplo, aquí tenemos unos objetos que tienen formas y tienen colores Por ejemplo, este es de forma ¿De qué forma es? Circular Muy bien Y es de color naranja Muy bien Yo lo voy a colocar en el primero ¿Verdad? Aquí tengo otro objeto que es de color ¿Qué color es? Muy bien Amarillo Y también es de forma circular Excelente Aquí también tengo otro Que es color púrpura o morado Y es de forma circular Ya tengo mi primer patrón Entonces tengo naranja Amarillo Y púrpura ¿Tú crees, tía Carmen, que con la ayuda de los niños tú puedas formar otro modelo parecido a este? ¿Ustedes me van a ayudar? ¿Están seguros que ya se lo saben? Pregúntenle a mami, papi o al miembro de la casa que esté allí acompañándole ¿Cómo lo podemos hacer? Pero ayúdenme, por favor ¿Están listos? ¿Están listos? Fíjense bien en la característica, en el color y la forma Vamos a ver Tía, con todo esto, ¿verdad? Exacto Escojo uno Fíjate en el primero, tía Carmen Me fijo en el primero Exacto Este es igual al primero, tía Sí Es de color naranja como el primero, tía Así es Es de forma circular Exacto Entonces, tía, lo coloco al lado de este Aquí ¿Vieron niños? En continuidad Sí, para mantener la secuencia Entonces, cojo el otro, tía Exacto Vamos a ver Ya pusiste el Naranja El naranja ¿Cuál sigue? ¿Cuál? Muy bien Este, ¿verdad? Entonces, este es amarillo Naranja, amarillo Naranja, amarillo Tiene forma circular Y tiene las mismas características, tía Así es Entonces, tía, creo que voy muy bien Naranja, amarillo Naranja, amarillo ¿Cuál sigue? Naranja, amarillo Púrpura o morado Como tía dijo Así es, así es Así es Vas muy bien, tía Carmen Y los niños te están ayudando bastante Así es Estamos listos Entonces, este es el último, tía Exacto Es de forma circular Tiene las mismas características que el primer modelo Color morado, forma circular ¿Qué me falta? Colocarlo, ¿verdad, tía? Muy bien Vamos a repasar ahora ¿Me ayudan, niños? Naranja Amarillo Púrpura Naranja Amarillo Púrpura Muy bien, tía Carmen Lo hiciste muy bien Con la ayuda de los niños Gracias, niños y niños Por ayudarnos Ustedes son geniales Recuerden que deben practicar Todo lo aprendido Con papi Con mami Con el tío Con la tía O con los abuelitos Así que que no se lo olviden ¿Qué tal si cantamos la canción, Isa? Que me gusta tanto Ay, sí, sí, me encanta ¿Nos acompaña? Sí, porque apareció en el video Un patrón es un modelo Que se repite Que se repite Que se repite Nos vemos Hola ¿Y por qué haces eso? ¿El qué? Eso no se hace Eso es de mala educación ¿Qué hice? Ponerte la mano en las orejas Bueno, me picaba un poco Bueno Me comía Ay, ay, ay No, 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 no Déjate de hacer eso Déjate de hacer eso, Pon, por favor Ya, está bien, está bien, está bien Hola, amiguitos Hola ¿Cómo están? Bien Qué bueno que están todos bien en sus hogares Yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar Estoy aburrido ¿Qué quieres jugar? Quiero jugar veo veo ¿Quieres jugar? Sí, vamos a jugar Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color? No, color no, forma ¿De qué forma? Redonda ¿Y de qué color? De varios colores Ah, que no adivina, que no adivina, que no adivina ¿Dónde está? Dame una pista Bueno, es redonda Y tiene varios colores ¿Estás cerca de aquí? Más o menos, sí, 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 sí Pero no te voy a decir dónde No te voy a decir Ni voy a mirar para allá tampoco ¡Ya me lo dijiste! Yo no ¡Míralo ahí, la pelota! Ay, hombre, adivinaste, adivinaste Sí, sí Eres muy inteligente Gracias ¿Y cómo tú supiste? Te voy a decir la verdad Ajá, dime Porque miraste con los ojos ¡Oh! Ya no voy a mirar más Yo sé por qué que estoy muy inteligente Ok Ahora voy yo Ahora me toca a mí Porque te dije que era redonda Ahora me toca a mí Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color y de qué forma? ¿Es cuadrada? ¿Cuadrada? Sí Ya sé Azul Azul ¿Tu cabeza? ¿Qué fue? No ¿Cómo que la pelota? La pelota, la pelota ¿Cómo que la pelota? Dijiste que era cuadrada No, 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 no Pero la pelota es redonda Ay, ver Es que yo tengo Como que no me sé mucho Las formas ¿Cómo se le dicen a eso? Sí, las formas Se llaman patrones No patrones, no Porque patrones es quien manda No, patron no es quien manda Esa es otra cosa Ah Patrones 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 Oh, ya entiendo Eso es Patrones Sí, por ejemplo Mira ¿Qué? Tú, aquí Sobre el escritorio Hay unos cuadrados Sí Fíjate que hay un verde Sí Un azul Un rojo Ah, ya sé que azul ¿Entiende? Eso es un patrón Y ese es de diferentes colores Exacto Igual que los cubos Que están del lado tuyo Fíjate Sí Hay un azul Sí Un amarillo Un azul Y un amarillo Ahí hay un patrón Esos son los patrones Oh, y pero No hay patrón de cosas redondas Solo una La pelota La pelota Sí Porque mi cabeza es como redonda Bueno, ya ese es otro patrón Sí Entonces los patrones son los que definen o identifican las formas Exactamente Los colores también Exactamente Aprende Míralo ahí Hay un patrón Oh, sí Un azul Un amarillo Sí, dos cubos Un azul Un amarillo Fíjate la pelota Cuadrado Míralo ahí Oh, pero en la habitación también hay formas En la casa Sí Las puertas son una forma y un patrón Sí, exactamente Pero como ese rectangular no es la puerta Sí, sí, pero puede ser Viste que ya es un poco No importa ¿Y las ventanas? Las ventanas por igual Cuadradas Son cuadradas ¿Y toda mesa de mi casa? ¿Es un patrón? Bueno, sí, es un patrón también Ah, pues yo sé mucho, viste, viste Estoy aprendiendo Sí, tú, gracias a Dios, has decidido aprender mucho, Pong Sí, sí, sí Qué bueno Qué bueno, el saber es importante Muy importante Y eso se puede jugar en la calle En la calle le pueden decir a sus padres que le corten cartulinas y hagan patrones ustedes mismos Invéntenlo ustedes, pueden recortar figuras de diferentes formas Y hacer sus propios patrones Ay, qué divertido, yo quiero jugar eso Sí Bueno, amiguitos, ya saben, será hasta la próxima que nos veremos Bye, bye ¿Tú tienes cartulina? Sí Ahí atrás Y yo tengo la tía No, 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 no Vamos a cogerle a la tía Raisa Ay, sí, vamos a venir ¡Tía Raisa! ¡Tía Raisa! ¡Adiós, niños! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! Bye Qué divertido fue recordar todas esas actividades Como Derecho a un nombre El cuento Mi Jardín de Colores Y los patrones ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana habrá más cosas que aprender ¡No sé qué espero! Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a su fin Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana Nooo 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 Nooo